¿Tú sabías esto sobre la marca ACME? Todos hemos visto la caricatura del Coyote y el Correcaminos, por lo cual todos tenemos bien presente el nombre de la famosa marca ACME, cuyos productos el Coyote utilizaba para intentar atrapar al Correcaminos, pero pocos conocen el origen, pues en un tiempo se decía mucho que este nombre eran las siglas para American Companies Make Everything, lo cual aunque suena muy bien, no es cierto, ya que el verdadero origen se remonta a los años 20, donde las ventas por catálogo recién comenzaban, y aprovechando el orden alfabético que estos utilizaban, las compañías utilizaban el nombre ACME para aparecer al principio de los catálogos, pero coméntame.